Tengo la misma ropa puesta porque voy a hacer tres lecciones corrida. Yo le he prometido a todo mi estudiante de hace septiembre que iba a hacer clases por YouTube y por una razón o la otra no tenía suficiente memoria, no tenía el espacio, no tenía cámara, lo que sea. Lo demoré y demoré tanto que ahora voy a hacer tres videos corridos. Ok. Yo no sé cómo YouTube trabaja. Lo que entiendo es que uno tiene que marcar que le gustó, si le gustó, si no le gustó, perdona. Lo importante para mí es que ustedes entienden y tengan toda la información necesaria para hacerse ciudadano. Yo creo que con más experiencia haciendo esto debiera ser mejor los videos. Pero estos son ahí a lo loco. Vamos a ver cómo aparece más luego. Ok. Ojalá que estoy más flaca y más bonita en ese tiempo, pero vamos a ver. Ok. Pero para ahora no le expliqué a ustedes en el otro video que en caso que tiene que llamar la inmigración por cualquier razón, tiene que llamar la inmigración a este teléfono. 1-800-375-5283. Otra vez. 1-800-375-5283 es a llamar la inmigración. Ellos están abiertos desde las 8 de la mañana hasta, quiero decir, hasta las 6 de la tarde. Ok. Lo peor día para hacer cualquier cosa la inmigración. O sea, son los lunes. Son los llamas los lunes. Porque el lunes, si tú llamas, va a estar en la lista, va a estar esperando, maybe hasta una hora. Ok. También puede chequear el número de casos suyos. Recuérdase, en la última lesión, yo le dije que cualquier caso de ciudadanía empieza con I o E. Puede ir a la página de web. Ok. Cuando tú vas a uscis.gov, no .com. Tiene que ser GOV, es de gobierno. Cuando tú entras ahí, si miras una chinita, hay una foto de una chinita, debajo de chinita dice chequea el estatus. Ahí puedes chequear el estatus suyo de inmigración. Cualquier cosa de inmigración. Bueno, sea una petición, ciudadanía, ciudadanía por los muchachos, residencia, lo que sea. Ok. So, eso es página de web, o si no, inmigración directamente, 1-800-375-5283. Ok. Ahora, el otro teléfono, por si la moca, si tiene una petición pendiente y ya lo mandaron a National Visa Center. El teléfono de ellos es el 603-334. Elizabeth. Which one? National Visa Center. National Visa Center. Season 3-334. Uh-huh. That's good. Ok. National Visa Center. Ellos abren a las 7 de la mañana. Ok. Eso es, si tienen una petición y ya te mandaron los documentos para hacer los pagos y para seguir para el AFIDAVE y para el perfil de la persona que viene, puede llamar a ese teléfono para chequearle el estatus de ese caso. Por favor. Ok. Nada, nadie le odia, le pica, le da un pique más grande. Es cuando uno llama, ok, una oficina y ustedes que llaman no tienen un papel, un bolígrafo disponible para coger la información. So, antes que llamas, ok, por favor, coja un papel, un bolígrafo, un bolígrafo, un lápiz y tenga para coger información que te van a dar. Ok. All right. Ahora, esta lección particularmente es para hacer oraciones. So, voy a dar 10 oraciones, 10 sentences, te lo voy a repetir 2 times, te lo voy a repetir 2 veces, ok. Quiero que me lo escribe y después lo vamos a repasar en la pizarra. So, ah, por favor, otra vez. Estas lecciones que te voy a dar, vamos a pensar lo que lo está haciendo en clase, ok. So, no lo hagas cuando los muchachos están, you know, cuando tú estás cocinando, cuando está en el medio de algo. Coge este tiempo para hacerlo como si fuera ahí usted yendo a una clase de ciudadanía. Vete a un cuartito chiquito, lo que sea, hasta el baño, ok. Un sitio calladito, ok. Tenga su bolígrafo y su libreta, una libreta mejor, ok. Y vamos a hacer clase de ciudadanía, no solamente escucharme todo el tiempo hablando, vamos, ok. So, esta, esta lección en particular va siendo, ya la primera lección fueron paso por paso, cuáles son los documentos, cuáles son los pasos que tiene que hacerse ciudadano, ok. Esta lección en particular es de oraciones. So, vamos a escribir diez oraciones, yo te voy a dictar diez oraciones, usted me lo escriba, ok. Y después lo vamos a repasar en la pizarra, ok. Alright. So, oración número uno, sentence number one. Esto, esto en inglés para la gente que le toca en inglés, ok. Number one, vamos. Columbus Day is in October. Escríbelo, me escucha, escribe, ok. Columbus Day is in October. Otra vez. Columbus Day is in October. Number two, all people want to be free. All people want to be free. Otra vez. Okay. All people want to be free. Number three. Citizens have the right to vote. Citizens have the right to vote. Citizens have the right to vote. La próxima. There are one hundred senators in Congress. Otra vez. There are one hundred senators in Congress. Otra vez. There are one hundred senators in Congress. Okay. La próxima. There are fifty states in the U.S. There are fifty states in the U.S. Otra vez. There are fifty states in the U.S. California has the most people. Otra vez. California has the most people. Otra vez. California has the most people. La próxima. Delaware was the first state. Otra vez. Delaware was the first state. Otra vez. Delaware was the first state. La próxima. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. La próxima. I want the right to vote. Otra vez. I want the right to vote. Otra vez. I want the right to vote. Okay. Y la última. The White House is in Washington, D.C. Otra vez. The White House is in Washington, D.C. Otra vez. The White House is in Washington, D.C. Okay. So, me la escribiste. Me la escuchaste. Me la escribiste. Ahora lo repasamos. Háblalo. En que yo lo escribo. Por favor, sigue hablándolo. Porque muchas veces la parte de la lectura. The reading. La parte de lectura. Read. El oficial te va a decir, léame tres oraciones. Muchas veces son las mismas oraciones que uno escribe. Primero te la mandan a leer y después te mandan a leer a escribirla. So, hágame for en que estamos escribiendo estas oraciones. Los repite para que sepa lo que está escribiendo. Okay. Porque muchas veces esa la parte también está haciendo dos cosas. Escritura y leyendo. Okay. All right. So, vamos a hacer esa parte. Ah, la pizarra, la borradora mía. Tú ves, yo no estoy preparada. Yo hablando de ustedes y yo no estoy preparada tampoco. Okay. No importa. Voy a empezar aquí. Elizabeth, let me get a wipe when you get a chance. La que estoy hablando, ella está aquí conmigo. Yo no estoy aquí sola. Okay. Tengo un asistente aquí. It's Elizabeth. Right. Dile hello. Hi. Okay. Elizabeth es mi asistente. No, no, no. Give me one of these. Okay. So, Elizabeth es mi asistente aquí en la oficina. Para que no creas que estoy toptado. Okay. All right. Vamos. Okay. So, la primera oración fue Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. So, vamos. Columbus Day is in October. Okay. Number two. Number two. All people want to be free. All people want to be free. Okay. Number three. Okay. Citizens have the right to vote. So, vamos. Citizens have the right to vote. Okay. There are one hundred. There are. Hay. One hundred. Senators. Senators. In Congress. Okay. All right. So, vamos a repasar esta. Vamos. So, otra vez en caso que no creo que lo dije del principio. Okay. So, otra vez. So, Patricia. Hi. Ya ustedes que son mis estudiantes. Hola, otra vez. La gente que ya es siguiendo el segundo video. Ya ustedes son estudiantes míos. So, hello. Okay. Ustedes que es la primera vez. Hi. Okay. So, Patricia. Soy una maestra de ciudadanía. Ah. Yo trato a enseñar los conceptos en español. Okay. Para que usted entienda lo que está haciendo. Y está aprendiendo. Y después lo repasamos en inglés. Esta lección en particular es de oraciones. Okay. Ah. La primera lección que, que hice fue a debido de paso a paso. Que tiene que hacerse para, que tiene que hacer para hacerse ciudadano. Okay. All right. So, la oficina. Aquí está la información de la oficina. Otra vez. Ah. Este es el teléfono de inmigración. Esa es la página de web de inmigración. Si tiene una petición pendiente y quiere saber más de esa petición. Este teléfono es de National Visa Center. Okay. So, vamos a hacer con las oraciones. Number one. Todo el mundo. Columbus Day. Is in October. So, el día de Colón. Christopher Columbus. Que descubrió América. Y lo hago así. Porque no sé cómo se puede descubrir un sitio que ya está descubrido. Quien estaba aquí antes. Fueron lo que se llama que? Los Native Americans. Los nativos americanos o the American Indians. So, una de las preguntas de la ciudadanía es. Who lived in America before the Europeans came? Okay. So, quien vivieron aquí antes que los europeos, como uno presentado, vinieron aquí. Y fueron los nativos. Native Americans. O si no, American Indians. So, Christopher Columbus descubrió América en October. La fecha exacta. No lo tienen que memorizar, pero deberá saberlo por si la moca. Octubre 12, 1492. Octubre 12, 1492. Esa es la fecha cuando le dieron crédito a venir aquí a descubrir América. Okay. Ahora, Christopher Columbus, Columbus Day es un día feriado. Feriado es a holiday en inglés. So, how many national holidays, cuántos días feriados tenemos? There are 10. Son 10. 10. Okay. So, otra vez. How many national holidays are there? There are 10. Okay. And Columbus Day es uno de ellos. ¿Y qué mes? En octubre. Okay. Alright. Next one. Number two. Todo el mundo. All people. Repítalo. Vamos. All people want to be free. All people want to be free. Okay. Otra vez. All people want to be free. Okay. Si lo repite, más te suelta la lengua, mejor para el inglés cuando vaya a su examen. Okay. So, vamos. Aunque suena como una loca. Okay. Hazlo. Okay. So, vamos. Todo el mundo. All people want to be free. Okay. Ahora, una de las preguntas de la historia es que nombra una razón que los columnistas vinieron aquí. Okay. Name one reason why colonists came to America. Okay. Name one reason. Una razón. Nombra una razón. Name one reason. Colonists came to America. Los colonistas vinieron aquí. ¿Y por qué? For freedom. Para libertad. Freedom. Freedom es libertad. Okay. Alright. Number three. Vamos. Todo el mundo. Citizens have the right to vote. So, vamos. Repite. Citizens have the right to vote. Otra vez. Citizens have the right to vote. Ahora, el voto es súper importante en los Estados Unidos. Ya tú sabes por qué. Aquí todo el mundo está explotando con ese voto. Ustedes como residentes, por favor, no se registra a votar. A mí no me importa quién te dice que tú tienes ese derecho. Ustedes no tienen ese derecho. Te pueden hasta deportar si te registra a votar. Si vas a votar, te van a deportar. Okay. So, qué? Qué? No. Okay. Otra vez. ¿Tienes ese derecho? No. Lo único que tienen ese derecho son quién? Citizens. ¿Y a qué edad? Eighteen and older. Okay. So, who has the right to vote? Citizens. In what month do citizens vote? ¿En qué mes votamos los ciudadanos? November. Very good. Otra vez. ¿En qué mes? In what month do citizens vote for the president? November. And how old do citizens have to be to vote? ¿A qué edad tienen que tener para votar? Eighteen and older. Eighteen and older. Tienen que decir ese older, porque no solamente son la gente que tiene dieciocho años. Son dieciocho. Adelante. Eighteen and older. Okay. So, otra vez. La pregunta que te pueden preguntar. Okay. El votar aquí en los Estados Unidos es tan importante. Hay como, te voy a decir como tres preguntas personales sobre eso. Y hay como tres o cuatro sobre la historia. Que es solamente del voto. Okay. So, otra vez. Can you vote? ¿Puede usted votar? No. No. ¿Y por qué no? No citizen. Otra vez. Can you vote? No. ¿Por qué no? No citizen. A mí no me importa. ¿Quién te dice que sí? Te estoy diciendo que no. No vota, no te registra votar. ¿Por qué? Porque si te cogen, te pueden a deportar. Eso es deportable en los Estados Unidos. Alright. So, la pregunta que te pueden a preguntar sobre el voto. En la personal. Okay. Te preguntan, have you ever voted or registered to vote? Está en la aplicación. Uno de esos, have you ever. Y los have you ever, tú sabes que son negativos. Y ustedes saben que dicen que no. So, have you ever voted or registered to vote? No. ¿Por qué no? I'm no citizen. Okay. Eso es la personal. Vale. What is the most important right granted to a US citizen? El derecho más importante para un ciudadano. The right to vote. Otra vez. What is the most important right granted to a US citizen? The right to vote. How old do citizens have to be to vote? ¿A qué edad para votar? 18 and older. 18 and older. In what month do citizens vote? ¿En qué mes? November. There are four amendments. Hay cuatro enmiendas. Recuerda, la Constitución es la ley más alta de los Estados Unidos. Es la ley. La Constitución es la ley. La ley es la Constitución. So, la Constitución es la ley más alta. ¿Se puede cambiar la Constitución? Sí. Pero solamente por enmienda. Y en los últimos doscientos y pico años, solamente he tenido 27 enmiendas. Only 27. Se ha cambiado la Constitución solamente 27 veces. So, de esos 27 veces, hay cuatro enmiendas sobre quién pueda votar. Primero, any man of any race can vote. So, cualquier hombre de cualquier raza pueda votar. So, cuando Abraham Lincoln liberó al esclavo, le dieron a los hombres morenos, ok, que antes fueron esclavos, le dieron a ellos el derecho al voto. Ahora, tiene una persona que ustedes saben parte de la historia, Susan B. Anthony. ¿Qué ella hizo? So, what did Susan B. Anthony do? She fought for women's rights. Ella peleó para el derecho a la mujer. ¿Y qué es ese derecho? Para que la mujer le podía darle el derecho al votar. So, ahí tenemos el derecho, no solamente los hombres, any man of any race, ahora es any citizen can vote, ok. La otra fue, estos son dos enmiendas. Cualquier hombre de cualquier raza. Y después, en 1920, Susan B. Anthony peleó para que las mujeres le dieron el derecho al voto y ahora incluyeron a las mujeres. Any man or any woman of any race can vote, ok. Tercera fue, antes, uno tenía que pagar para votar. So, la gente que tenía dinero podía votar y la gente que fueron pobres no podían votar. So, cambiaron eso. There's no poll tax. So, cuando uno va a votar, uno no tiene que pagar para votar. Ni para registrarse para votar, ni para enviar la cosa para el voto. Nada de eso uno paga, para no tener, para que no diga que tiene que pagar para votar. Ok. Y la cuarta es, cambiaron la edad para votar. Los reducieron a 18 años. Y la razón que incluyeron la gente de los 18 años es porque a los 18 años los hombres se podían ir a pelear para la guerra, ok. Pero, y ellos se murieron muchos de ellos y no tenían ese derecho. So, cambiaron la ley para incluir esos hombres que tenían 18 años, que peleaban para este país, se murían para este país, derramaban sangre para este país, pero no tenían derecho a voto. So, ahora ellos reducieron la edad para incluirle a ellos. Ok. So, ahí te di un montón de preguntas sobre el voto. So, el voto aquí en los Estados Unidos es súper, súper importante y lo que tú tienes que saber es tres cosas. ¿Nunca has registrado a votar? ¿Por qué no? No citizen. ¿Nunca has votado a votar? ¿Por qué? Porque no es ciudadano. ¿Por qué te quieres ser ciudadano? Why do you want to become a citizen? ¿Por qué te quieres ser ciudadano? For the right to vote. Para el derecho al voto. Ok. Alright. La cuarta. There are 100 senators in Congress. Otra vez, vamos, repita. There are, there are, hay 100, 100 senators in Congress. So, hay 100 senadores en el Congreso. Ok. Ahora, si me escribiste 100 en número, si me pusiste esto, algunos oficiales te lo van a marcar mal. Porque esto es parte de escritura, ellos quieren a ver que tú sepas cómo escribir las numeraciones en letras. So, cuando es número y es oraciones, por favor, me lo pone en letras. Ok. So, 1, 2, 5, 27, 9. El número que ellos te dan, pónmelo en letras. Ok. So, esto está incorrecto para oraciones. Ok. Ahora, recuérdense, el Congreso es una rama de gobierno. Recuérdense que son tres ramas de gobierno. Tenemos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En inglés, todo el mundo repite Executive, Legislative, Judicial. Otra vez, Executive, Legislative y Judicial. Otra vez, Executive, Legislative y Judicial. Son las tres ramas de gobierno. Ellos, cada uno, tienen una parte del gobierno y ellos, cada uno, hace lo que se llama Checks and Balances. Ok. Ellos se chequean para que uno no tiene más poder que el otro. Ok. So, esas son las tres ramas de gobierno. La rama legislativa, cuando uno piensa en la palabra legislativa, es sobre leyes. ¿Y quién hace leyes? Pues, la ley se hace en Congreso. So, Congress es la rama legislativa. Esta es la rama legislativa. Es el Congreso. Y las dos partes del Congreso es el Senado y los representantes. Ahora, ¿cuántos senadores hay? How many senators are there? Hay 100. There are 100. Right. Ya lo escribimos. There are 100 senators. ¿Cuántos representantes son? 435. So, el Congreso está hecho de 535 miembros. Ok. So, otra vez. So, la rama legislativa, esa es la grande. La legislativa. Ok. Parte de la legislativa es el Congreso. El Congreso tiene dos partes. The Senate and the House of Representatives. El Senado son 100 senadores. Los representantes son 435. En total, the total of Congress people, of congressmen, son 535. Y lo que ellos hacen, what do they do? What does Congress do? Ellos dicen, porque ellos no han hecho ninguna ley en no sé cuánto tiempo ya, porque están peleando con Trump todo el tiempo. Ok. Pero ellos, supuestamente, debieran ellos hacer la ley y seguir la ley. Ok. So, they're supposed to make the laws. So, who makes the federal laws? Congress. Congress. And what are the two parts of Congress? The Senate and the House of Representatives. Ok. Seguimos. Lo bueno de esto es que como ustedes lo tienen en video, si no lo cogiste desde el principio, siempre lo pueden a, a coger rewind, a devolver y a verlo otra vez. Cuando estoy en la, en la clase y lo estoy borrando, todo el mundo me está diciendo, wait, 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 wait. Y aquí no tenemos que, wait, 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 nada. Alright. Vamos a ver. Eh, we did okay. No es perfecto, pero se puede ver. Alright. Lo malo de esto es que se ve como un, how do you say shadow in Spanish? Sombra. Una sombra. De lo que uno escribe. En inglés es shadow. En español es sombra. Ok. So, ya hicimos cuatro oraciones. Estamos en cinco. Ok. So, número cinco. ¿Cuál fue? Dígame lo que tú tienes escrito y lo vamos a repasar. Vamos. Como si yo te oía. Ok. Vamos. La próxima. Number five. Okay. There are 50 states in the U.S. Okay. Number six. California has the most people. Delaware. Delaware was the first state. Number eight. Number eight. Okay. Number eight. Thanksgiving is in November. Okay. Vamos. Okay. So, todo el mundo. Vamos a repitar. There are. There are. Fifty. Se me lo escribi. Ten números. Recuerdas en oraciones. Está mal. There are fifty states in the U.S. The U.S. son iniciales significando United States. Okay. U.S. Iniciales para United States. Okay. So, there are fifty states in United States. What state do you live in? What state do you live in? Ah. Todo el mundo puede tener una respuesta diferente, pero mayormente los estudiantes míos. ¿Cuál estado usted vive? New York. Okay. Very good. Ahora, te van a preguntar, de los cincuenta estados, está representado en la bandera americana. ¿Cómo se representan los estados en la bandera? Okay. So, la bandera. A ver. Esto no va a ser una bandera de verdad, pero vamos a decir esa es la bandera. Los estados están representantes, están representados por la estrella. Porque, ¿cuántas estrellas hay en la bandera? Hay cincuenta de ellos. Okay. So, cada estrella en la bandera es una representación de un estado aquí en los Estados Unidos. Okay. Vamos. Todo el mundo. California. Todo el mundo. California has the most people. Vamos. Repite. California has the most people. De los cincuenta estados. Okay. California tiene más gente. California es grandísimo, primero. No es el estado más grande, pero sí tiene más gente. Okay. Ahora, la razón que tenemos que saber eso, vamos yendo a la oración número cuatro. Recuerda que el Congreso, que hace la ley, son dos partes, el Senado y la Cámara de los Representantes. El Senado es igual para cada estado. Cada estado tiene dos senadores. So, son cincuenta estados, multiplicado por dos senadores son cien senadores. En la Cámara de los Representantes son cuatrocientos treinta y cinco. No es, ha debido, no está dividido igual por todo estado. Porque en la Cámara de los Representantes está debido de la populación. So, California teniendo más gente, tienes más representantes. So, el estado más grande tiene más representantes. Okay. Alright, todo el mundo. Delaware, vamos, repite. Delaware was the first state. So, otra vez. Delaware was the first state. Otra vez. Delaware was the first state. De todos los estados, de los cincuenta estados, Delaware, los representantes de Delaware, fueron los primeros que firmaron la Constitución. Otra vez. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la ley. La ley es la Constitución. So, cuando hicieron la Constitución, la primera gente que firmaron que estaban de acuerdo a la Constitución fueron los representantes de Delaware. So, como ellos fueron los primeros que firmaron la Constitución, ellos son el primer estado de los Estados Unidos. Okay. El último, que va siendo cincuenta, porque tenemos cincuenta estados, el último es Hawaii. Okay. So, el último estado de los Estados Unidos es Hawaii, porque fue el número cincuenta, fueron los representantes de Hawaii, fueron los últimos que firmaron la Constitución. Ok. Y número ocho, vamos. Thanksgiving, recuérdense, mira aquí, ese, ustedes siempre me comen esa ese. Esa otra vez. Thanksgiving is in November. So, el día feriado, recuérdense cuantos días feriados son. Ten. Okay. Thanksgiving es uno de ellos. Actually, Thanksgiving fue el primero. En inglés, el primero se llama first. So, el primer estado de los Estados Unidos, I mean, el primer día feriado, the first holiday, Thanksgiving. Thanksgiving. Okay. La persona que lo hizo oficial fue el presidente que liberó los clavos. ¿Y cuál presidente liberó los clavos? Which president freed the slaves? Abraham Lincoln. So, Abraham Lincoln hizo oficial que Thanksgiving, día de acción de gracia. Okay. Era el primer día feriado y cuando celebramos Thanksgiving? November. En noviembre. Okay. Vamos a hacer las últimas dos y después vamos a terminar esta, esta porción de la lesión. Vamos a irnos a probar a la, esta hora y después lo haría que la lección. Yo Тогда me tengo otra parte. Vamos a ver, esto lo limpia mejor, no se ve tan, después ustedes lo pueden ver más claro en la cámara, alright, si cuando yo estaba en clase, este fue el tiempo que todos los estudiantes empezaron a bochinchar ahí, en que yo estaba borrando la pizarra, ok, me gusta la pizarra mejor, esto coge, alright, alright, la última dos, yes, yes, ok, vamos, number nine, I want the right to vote, yo quiero el derecho al voto, number ten, the White House, the White House is in Washington D.C., ok, perfecto, so aunque hicimos un poquito de oraciones, también hicimos un poquito de historia y también la lectura, ok, so no fue, solamente no es oraciones, es también sabiendo un chismá de historia, ok, so todo el mundo, number nine, I want, vamos, repite, I want, yo quiero, I want the right to vote, so yo quiero el derecho al voto, otra vez, I want the right to vote, ahora, ustedes pueden votar, no, have you ever registered to vote, no, have you ever voted, no, y por qué no ustedes, I'm no citizen, porque no soy ciudadano, no soy ciudadana, ok, ahora, en qué mes votamos, what month, cuándo votamos, November, en noviembre, ok, a qué edad votamos, 18, 18 and older, edad, 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 en español es age, what age, how old, how old, ok, 18 and older, November votamos, si te pregunta, vamos a decir que un oficial quiere a tirarte una pregunta un poquito raro, te pregunta, oh, y cuándo votamos para los senadores, November, y cuándo votamos para el gobernador, November, el alcalde, the mayor, November, los representantes, the representatives, November, no solamente el presidente, so votamos para todo en noviembre, diferente año en noviembre, pero como este año es importante para el presidente, el año que viene va a ser aquí en Nueva York el alcalde, ok, so dependiendo del estado suyo, ok, pero todas las elecciones, ¿cuándo es? November, ok, todo el mundo, vamos, the White House, la Casa Blanca, vamos, the White House is in Washington, D.C., so vamos otra vez, the White House, ok, la Casa Blanca, is in Washington, D.C., so Washington, D.C., que es Washington, D.C., Washington, D.C., it's the capital of the United States, so si te pregunto, what is the capital of the United States, todo el mundo, Washington, D.C., ok, y dónde está ubicada la Casa Blanca, the White House, in Washington, D.C., recuérdase otra vez, ¿cuántas ramas de gobierno son? Son tres, executive, legislative, judicial, la Casa Blanca, la Casa Blanca, es la rama ejecutiva, quien es el gran ejecutivo de los Estados Unidos, el presidente, ¿verdad? So, ¿quién vive en la Casa Blanca? Who lives in the White House? The president. ¿Y quién es el presidente actual? Who is the president president today? Donald John Trump. Se llama Donald, ya ustedes saben que es Donald, y saben que es Trump, pero el segundo nombre de él, his middle name, es John, ok, ¿y por cuánto año elegimos el presidente? For how many years? Four years. Otra vez, how many years we elect the president? Four years. Who lives in the White House? Quien vive en la Casa Blanca? The president, ok. Y vamos, un truque, un truco para ustedes, para terminar la lesión aquí. ¿Y qué color? What color is the White House? Vamos, ¿qué color? White. ¿Por qué pusieron white? Porque es blanco, ok, so la Casa Blanca es white. Alright, so aquí terminamos la lesión de oraciones. La próxima vamos a hacer un chin de oraciones, historias y personales. Ok, gracias y ahora que debuten. Alright.